Hola colegas, ¿cómo están? Este no es un nuevo afilador de brocas ni es ninguna segunda parte ni nada sino acá simplemente le coloqué una base y un caño que sujeta a la broca por lo tanto estamos usando el mismo afilador de broca del video anterior que a muchos les gustó y tuve buenos comentarios pero había otras personas que por ahí decían que no era muy seguro que a eso les faltaba una base y que la broca podía saltar y que bueno, en definitiva no era segura así que necesitas dos materiales ángulo para la base y un caño para asegurar la broca nada más fíjate cómo me quedé y después seguimos Esta chapita gris es la base que sirve para amolar con la amoladora de banco y la vamos a reemplazar por un ángulo de una pulgada y media aproximadamente pero lo vamos a colocar al revés marcamos unos 4 centímetros para que entre el ángulo y luego del otro lado marcamos para hacer pasar un tornillo a la medida del banco esto va a depender qué tipo de amoladora de banco tengase y recortamos unos 10 centímetros que es lo que nos queda de soporte ¡Gracias! 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 Ahora hacemos el caño que nos va a servir de guía para las brocas y utilizamos un caño de 1,5 centímetros por un milímetro de espesor y recortamos quedando un margen de un centímetro más grande de lo que es este afilador más largo, perdón Ahora marcamos el caño por la ranura que tiene este afilador y le sacamos dos tercios de este caño para poder hacer girar la broca así con el dedo ¡Gracias! 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 Ahora colocamos el soporte en la amoladora y medimos con el afilador encima en donde va a ir soldado para que las brocas pasen justo por el medio de la piedra de banco y soldamos y 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 luego soldamos el caño al afilador y recortamos en ángulo para que nos quede mejor le quitamos la rebarba para que pase mejor las brocas y no nos cortemos y listo y listo y 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 como te darás cuenta es el mismo afilador de blocas nada más que tiene este caño que asegura la broca y esto que sería el soporte para afilador y esto se usa como me viste recién esta es una broca número 3 como este escaño de unos puntos 5 centímetros de un milímetro de espesor Entra perfectamente, como ven, que esto haría que esto no salte ni se vaya ni nada y esta base lo asegura a la piedra para molar. Ahora, lo más gracioso de esto es que no se necesita tampoco la piedra de banco como la que viste ahí. Fíjate que a este aparatito simplemente lo puedes sujetar a la prensa de mesa, le colocas la broca, lo sujetas y con la moladora lo pasas así en vertical. Perfectamente perpendicular al afilador y es exactamente lo mismo. Fíjate como lo hice. Y por supuesto esta hendidura no es solamente para mover sino para también brocas más chiquitas como esta, donde se coloca acá y puedes girar, meter el dedo y girar y no tener ningún problema. Esto, para lo que se supone, esto saltaría y golpearía nuestro rostro y todo lo demás. Entonces, no, nunca hubo problema, no hay peligro porque cuando hice este afilador de brocas, uno en realidad, y tiene que recordarlo, tiene que tocar nada más el gavilán, apenas tocar un lado del gavilán y luego del otro y listo. No girarlo, ¿se acuerdan? De un lado y del otro, nada más. Sinceramente yo, como les dije en el video anterior, no necesito el afilador de broca porque más o menos ya conozco a ojo qué ángulo necesito para sacar el ángulo. Pero este afilador de broca, así como estaba antes, ya estaba bien. Esto nada más lo hice para hacerlo más seguro y que quede la broca por dentro en caso de que tenga que zafarse y saltar y darnos en la cara, ¿no? Pero bueno, tampoco queda tan mal, ¿no? Miren esto, queda como elegante sport, ¿no? Para taller, esto le sirve a un principiante, a alguien que no conoce muy bien los ángulos, esto le sirve perfectamente. Díganme si les gustó, si lo van a hacer, si ya hicieron, yo sé que hicieron este afilador. Gracias por los comentarios, pero necesito que me digas ahora si te gustó esta modificación, si es más seguro, si ya era seguro como estaba antes. Dame un like si fue así, no te olvides de recomendar el video, por supuesto, y claramente de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video, chao.